El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias de esta jornada. Damas y caballeros, Egipto pierde. Una ola de atentados terroristas ha elevado la tensión en este país, ya de por sí sacudida con el derrocamiento del islamista Mohamed Morsi del poder. Dos ataques, dos. Han cobrado la vida esta jornada de más de una decena de personas y han venido, claro, a recrudecer el ambiente que de por sí ya estaba muy alterado tras los enfrentamientos entre el ejército y partidarios de Morsi que resultaron en al menos 51 personas muertas, según reportes oficiales, en disturbios callejeros. Ataces terroristas que empiezan a aparecer en medio de la convulsión que padece este país y de manera particular en la península del Sinaí, que la violencia empieza a ser peligrosamente habitual. Sí, como le digo, Egipto, Egipto está en ebullición. Nos vamos a estar a otras latitudes en Oriente Medio. Allá en Siria comienza la destrucción de arsenal químico. Este domingo empezó en Siria el proceso de destrucción de arsenales químicos por parte de inspectores y personal especializado de Naciones Unidas. La destrucción contempla, además, el desmantelamiento de laboratorios y de instalaciones para la producción de armas que constituyen el arsenal químico sirio. Antes de noviembre, para que ustedes den una idea, van a tener que desmantelar las instalaciones y los laboratorios que las producen, mientras que, según el plazo estipulado con los acuerdos de Estados Unidos y Rusia, el régimen de Bashar al-Assad tendrá que haber destruido la totalidad de sus arsenales químicos para mediados del 2014. El secretario de Estado norteamericano John Kerry, desde Bali, ahí está en el foro de APEC, expresó la satisfacción de Estados Unidos por el inicio del desarme químico. Y mientras yo le digo esto, me voy hasta Somalia, en donde se ha capturado un líder histórico del terrorismo islámico por parte de Estados Unidos. Te cuento la historia. El gobierno norteamericano informó de la captura del cabecilla de los atentados de Kenia y Tanzania contra embajadas norteamericanas, en el que murieron 224 personas. Esto ocurrió en el año de 1998, quizá usted lo recuerda, en una operación que incluyó maniobras en Libia y en Somalia, ha terminado con la captura del líder de Al-Qaeda, Nacional Raye, alias Anas Al-Libi, en la ciudad de Trípoli, capital libia. Con ello se pone fin a una orden de captura que, bueno, pues ya sumaba 15 años y que reportaba una bolsa de recompensa de 5 millones de dólares. Y bueno, pues ya sabe usted, ¿no? La justicia, pues llega tarde, pero de que llega, llega. No voy a otras latitudes. Le comento a usted que en Brasil la policía militarizada toma las favelas. En Rio de Janeiro la policía militar tomó por asalto un conjunto de 12 favelas cercanas al Estadio Olímpico de Joao de Lange sin intercambio de hispanos, cosa muy notable. Se trata de zonas que estuvieron durante décadas y décadas controladas por el narco ahí en Brasil sin esperanza de recuperación. El espectacular operativo forma parte de una estrategia que inició hace ya varios años, para ser más precisos, en el 2008, para expulsar a los narcotraficantes de las favelas y extender lo que se llamó, y lo que se llama, la política de pacificación. En las próximas semanas se van a instalar en estos barrios las llamadas unidades de policías pacificadoras, precisamente para poder garantizar la paz en estas favelas. No voy a otras latitudes. También en el cono sur, en Argentina, la presidenta, a reposo. Le cuento que en medio de las campañas para elecciones legislativas del 27 de octubre próximo, la presidencia argentina anuncia que la mandataria federal argentina, Cristina Fernández de Kirchner, va a guardar un mes de reposo. Y esto con motivo de un hematoma cerebral que le descubrieron. La constitución estipula que el vicepresidente deberá tomar el poder ejecutivo durante la licencia médica de un mandatario. No obstante esto que le digo, la presidencia aclaró que la mandataria seguirá tomando decisiones de gobierno y que el vicepresidente Amado Vudú solamente cumplirá un rol protocolar durante el periodo. Por cierto, el vicepresidente, quizá usted lo recuerde, estuvo en la mira judicial por presuntos actos de corrupción. De acuerdo con los sondeos, el gobierno podría perder el control del Congreso en los próximos comicios, por lo que la ausencia de la presidenta está inyectando ya nerviosismo en el oficialismo. Y si pierden el control de este Congreso, muy probablemente se irá para abajo este proyecto que contempla la reelección, una vez más, de Cristina Fernández de Kirchner. Me voy a traslatitudes, más al lejano oriente, y me voy hasta Bali, ahí en Indonesia, en donde arranca el foro APEC. Así es, en Indonesia arranca el foro de cooperación económica hacia Pacífico en una de sus islas, tan conocida como Bali. La apertura de la cumbre fue presidida por el mandatario indonesio, Susilo Bambam, frente a los jefes de Estado, gobierno u representantes de las 21 economías de APEC. Allí justamente está el presidente de México, Enrique Peña, que junto con Sebastián Piñera de Chile y Ollantumala de Perú, constituyen lo que diríamos el eje latinoamericano. Este eje participa activamente en la negociación del TPP o Acuerdo Transpacífico, instrumento de integración regional de 12 gigantes económicos de América y Asia al interior de APEC, representando un mercado comercial de casi 800 millones de personas. Vamos a estar muy atentos. Así son las cosas y así se las hemos contado esta jornada. Manténgase informado a través de Blue Report, el mundo desde México. Blue Report, el mundo desde México.